Pedimos trabajo digno, un trabajo digno, nada más. Ella nos prometió, pero nos prometió cooperativa. Es un sueldo que realmente no alcanza, que es un sueldo de mil, mil doscientos y con eso no se vive. ¿Ya tuvieron un contacto entonces con la gobernadora en algún momento? Sí, tuvieron contacto con ella y bueno, ella se planteó y se puso con ese tema de poner en cooperativa, nada más. Es la única respuesta que nos da, es cooperativa, que es lo único que hay, que no tiene nada más. Pero yo calculo que, pues esto tiene que haber, tiene que haber algo. ¿Ustedes quieren entrar al Estado? Al Estado exactamente, porque ya estamos cansados de tantas promesas. En el gobierno pasado cuando tuvo Brizuela, ya hicimos esta protesta y nos sacaron con falsas mentiras. ¿Ustedes no estuvieron en cadena? Claro, los cuatro, sí. Nos llevaron a la parte de la cosecha. Nos dijeron que íbamos a tener obra social, que íbamos a tener todos los beneficios y cuando llegamos allá era todo mentira. Así que, y bueno, acá estamos, acá viviendo qué solución nos puede dar ella. ¿Alguien se ha comunicado con ustedes hasta el momento? Y mirá, nos dijeron que íbamos a hablar con el ministro de Casa de Gobierno, pero ya hace mucho tiempo y no estamos aguantando. Ya estamos esperando mucho tiempo y bueno, vamos a ver si con esta cadena, a ver si se apuran los trámites. ¿Tienen carga de familia los cuatro? Sí, los cuatro tenemos que hablar de familia. Y bueno, acá vamos a estar hasta que salga y nos atienda. Nos atiende y que nos den una solución. Calculo que Corpazio va a tener corazón y no va a saber entender las necesidades que tenemos. ¿Ustedes creen que podrían tener una respuesta favorable? Y yo veo que sí, la verdad que no sé. Calculo que siendo mujer va a tener corazón y no va a poder solucionar.